¡Festival Huamica! ¡Así, así! ¡Siempre! ¡Con la sociedad musical! ¡Orgésia Internacional! ¡Nueva identidad del Perú! ¡Festival Huamica! 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 ¡Gregorio Astor! ¡Bailando con sus nietos! ¡Paulo! ¡Ariana! ¡Festival Huamica! 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 En memoria a la señorita Irene Macha Lozano, que en el cielo nos escucha. Con alegría, con alegría, Sarita Luz Porta Lozano, Eija Yadira y Mike Quispe Porta, con ganas, con ganas. Con alegría, con ganas, con ganas, con ganas. Con alegría, con ganas, con ganas.